Y entonces, cuando todo estaba claro, era sólo un sueño. ¡Ah! Espera, ¿qué? Sí, imagínatelo. ¿Serio? ¿Esa era tu historia espeluznante? ¿Es la mayor mierda que he escuchado? Es que tú puedes hacerlo mejor. ¡A ti detrás de ti! ¡Ah, no pienso picar! ¿Sabes? Ese truco no va a funcionar. ¡Oh! ¡Esto no cambia nada! ¿Qué ha pasado? Olvida eso. ¿Qué va a pasar ahora? ¡Mira! Y ahora, hijos míos, haremos nuestros sacrificios. Con estos, llevaremos a cabo el mejor Halloween de la historia. ¿En plan deuda? Rejuvenéceme. ¿Cómo dices? Disminuye mi edad. ¡Oh! Vale, entiendo. ¡Ahora hacia adelante! ¡Muy rápido! Vale, vamos. ¡Los prisioneros! ¿Los vemos? ¡Corre! ¡No tan rápido! ¡Ahora, mis sacrificios! ¡Alto más! Bueno, ha sido bastante fácil. Yo no diría tanto. ¡Ahora tengamos un Halloween infernal! ¡Espera! ¡Esto no es Halloween! ¿A qué te refieres? Halloween no va de destrucción. Ni sacrificios, ni ser terrorífico. Es vender mucho, comprar disfraces baratos y de mala calidad y recoger muchos caramelos. ¿Entiendes que es Halloween? ¿Entiendes que es Halloween? ¡No! 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 ¡No!